Hola, me llamo Eduardo Aguilar, tengo ocho años y medio y soy de Madrid. Además de castellano, también hablo bien inglés para mi edad, porque he asistido cinco años a un colegio bilingüe. También me gusta mucho ver películas y también los juegos de construcción. He sido uno de los protagonistas del cortometraje Mimo, dirigido por Raúl Cerezo. Mi papel es el de un niño que juega con su hermana mayor a imitar a sus padres. Mientras los niños juegan, el espectador descubre un terrible secreto familiar. También empieza a estudiar teatro. ¡Me encanta la interpretación! Así que espero que podamos vernos pronto. Adiós.